hola hola aquí les traigo un pequeño bloque donde voy a baños aquí vamos caminos hacia unos lugares turísticos que mediante base del video les voy diciendo cual son primero fuimos al pelón del diablo que todo esto tiene un valor de la entrada después nos fuimos a un teleférico y aquí nos quitamos por mi papá mi primo y mi persona nos tiramos en el teleférico y aquí ya tenemos otro video donde nos fuimos a la playa a observar delfines en una parte que se llama el morro con pancha estos cangrejos también los compramos ahí en el puerto del morro aquí están lavando los cangrejos aquí están licuando la GPS que se le va a echar al agua al cangrejo aquí se echó lo licuado con agua y ahí se le puede hervir aquí estamos ingresando los cangrejos ya en el agua de hervida y ahí está en su punto para servirlo aquí vamos a lo duro y aquí ya sin comiendo antes 2 Ah la la 2 Gracias.